El salvadoreño Coulatino, por medio de su cuenta en la red social Twitter, detallándose que el cierre del punto aduanero será desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde del viernes. Coulatino cita al Ministerio de Hacienda de El Salvador sobre el cierre parcial aduanero. La Dirección General de Aduanas de Hacienda solicita a los usuarios y empresarios prevenir el envío y paso de sus cargas durante 7 horas en la aduana El Poi. Primer punto integrado en el marco de la incorporación de la unión aduanera. Esto es lo que publicó en su red social Twitter. El Salvador se unirá a Honduras y Guatemala, los primeros en formalizar una unión aduanera en Latinoamérica y con ello fortalecerá dicho espacio económico, con lo cual los tres países crearán un espacio común aduanero. La economía se verán beneficiadas ya que juntas representan más del 60% del Producto Interno Bruto Centroamericano así como el 70% de la población regional. Bien, y con esta información, Kevin, concluimos una emisión más de Noticias CENT Canal 10 por la mañana. Sigue Foro Canal 10. Les deseamos un feliz día. La televisión es positiva cuando educa, orienta y entretiene. TEN Canal 10 es exitosamente positivo con su espectacular programa Avances en Salud con la popular Ileana Aguilera, profesional de la medicina, especializada en prevención de salud para vivir saludable y feliz. De lunes a viernes, no se pierda Avances en Salud con la doctora Ileana Aguilera, una figura indispensable en medicina preventiva para cuidar su salud. Avances en Salud, de lunes a viernes, 9 de la noche, por TEN Canal 10. Cada día, Abriendo Brecha.tv tiene mayor potencia digital. Ahora tenemos más de 3.318.000 usuarios únicos. Más de 4 millones de personas se informan con Abriendo Brecha.tv. Hemos tenido más de 7.324.000 sesiones y más de 127.810.000 impresiones. Teleroticiero, Abriendo Brecha, ahora en digital. Abriendo Brecha.tv. Una potencia informativa en digital con la información al momento y la opinión más impactante. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La idea. tira de los compañeros de la escuela. Adornalizada pregórición de la institución ¿qué lejos? ¿Qué lejos de ese gobierno dade norteamericana? y también a la dirigencia obrera, pero aquí no figuran, aquí no figuran los actores intelectuales y es ahí donde nos preguntamos cuándo se va a acabar con esta impunidad en Honduras de parte del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia en contra de los políticos en contra de los actores intelectuales que desfalcaron al Seguro Social con casi 6 mil millones de lempiras murieron cientos de hondureños producto de la falta de medicamentos y también de maquinaria en el Seguro Social y hoy se implementa una orden de captura contra 10 directivos que han estado compareciendo pero que hoy el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia han dicho hay que librarse orden de captura anoche fue capturado don Oscar Galeano y hoy ya la primera persona capturada es don Leonardo Villeda ve usted lo que está pasando en el país en el tema del combate a la lucha contra la corrupción en el país ya ahora nos vamos a enfocar en el tema para el cual los he invitado hoy en el foro de Candel 10 vamos a tener a esta iniciativa que es muy interesante de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está proponiendo un contraviol fuerte vamos a quitar esa imagen de pantalla para presentarle ahora a mis invitados la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está proponiendo un contraviol fuerte para acabar con la inseguridad como una campaña de prevención hoy me pregunto yo, hoy me pregunto cómo lograr la paz en momentos de inseguridad, de corrupción, de exclusión en Honduras pero serán los expertos que nos indicarán inicio saludando al diputado Juan Carlos Elvira, buenos días Juan Carlos muchas gracias, gracias por la oportunidad Juan Carlos Elvira lo he escuchado en las últimas horas hablar bastante sobre el tema de seguridad en el país y hoy nos va a hablar sobre propuestas porque la clase política tiene que hablar sobre propuestas en el tema del combate a la inseguridad a la violencia, a la exclusión social y también a la corrupción saludo a la buena amiga Migdonia Ayesta directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras buenos días doctora buenos días Erick, muchas gracias estimado amigo por la invitación y permitirnos y abrirnos este espacio para hablar de violencia, inseguridad y paz que eso es importante porque hay que hacer ese tránsito entre la violencia y la paz saludo a Esteban Ramos Esteban Ramos es hoy el coordinador del área de paz del IUPAS de la Autónoma de nuestro país buenos días buenos días, que tal como está, un gusto para mí estar con ustedes compartir esta mesa y platicar acerca de temas tan importantes y tan fundamentales para el desarrollo del país como es el tema de la violencia y por supuesto de la construcción de cultura de paz y hoy le presento a un joven estudiante universitario quien forma parte de este programa Jóvenes Universitarios Voluntarios por Lapa buenos días buenos días Erick, es un gusto para nosotros estar acá hablando de lo que es Contravió el Forte y sobre cómo construimos paz en Honduras bueno, vamos a hablar ahora sobre esta interesante iniciativa porque ve usted estos son medicamentos medicamentos al cual la universidad le llama Contravió el Forte Contravió el Forte, ve usted ya me va a decir la doctora Mildonia Yesta si se consigue a través de pastillas o a través de inyecciones porque hoy la universidad tiene inyecciones y pastillas contra la inseguridad contra la violencia que persiste en el país ayer, en frente, en frente de la propia policía en frente de los propios impartidores de justicia en la Corte Suprema de Justicia asesinaron a un abogado el octavo en lo que va del año yo le consulto al diputado Juan Carlos Elvir diputado del Congreso Nacional diputado, ¿qué opinas sobre los niveles de seguridad que prevalecen hoy en el país? mire, yo creo que debemos de medirlo desde dos puntos de vista uno, lo que es los indicadores que habitualmente manejan los entes de seguridad y el otro tema que es el más delicado que es el tema de la percepción de la seguridad o sea, de nada sirven esfuerzos que vayan encaminados a mejorar esos indicadores si al final de cuentas en la percepción, en la mentalidad de la población todavía sigue una presión alta y eso tiene tendencia a generar cultura de miedo cultura que atenta contra la contraposición que debería ser esa cultura de miedo que es una cultura cívica es una cultura de convivencia, de paz y esa es la parte, la deuda que tiene no este gobierno, todos los gobiernos con respecto a ese criterio porque aquí nunca ha habido una política clara definida con respecto a esos criterios oye, sí se ha visto algunos ejercicios a nivel local en algunos, no exactamente en las ciudades grandes pero sí en las ciudades más pequeñas y obviamente que ha habido todo un proceso de bagaje trabajando en este criterio cuando yo veo esto es una explicación de algo de una campaña cívica que se pretende hacer a mí me impresionó mucho yo visité en una oportunidad sobre el tema de violencia integral del concepto de seguridad ciudad integral Colombia y ver esto permanentemente en cualquier tipo de actividades que son cuestiones de cultura cívica semillitas sembradas ahí en el escenario obviamente pero que también deberían de hacer un reclamo a la insinuidad de gobierno porque es la principal responsable de buscar la manera de encontrar aspectos contundentes que busquen la manera de mejorar las cuestiones de seguridad que a todos nos corresponde obviamente que también la ciudadanía tiene un nivel de responsabilidad y todos todos nadie no solamente el gobierno todos tenemos algún nivel de responsabilidad con respecto al tema de cómo ejercer esa acción de primera autoridad moral para lograr la conducta cívica porque es el problema de nuestro medio queremos hacerlo a través de la fuerza a través de acciones coercitivas pero no la primera autoridad que es la moral y ahí es donde más adelante yo voy a intentar vincular para no hablar tanto el criterio de por qué los temas de corrupción tienen que ver con la inseguridad y por qué los temas de desaliento de la ciudadanía tienen que ver con la conducta de un ciudadano en nuestro medio usted me dice que lo que más afecta hoy a la ciudadanía es la percepción sobre la inseguridad en el país y yo le consulto también producto de lo que hoy está pasando en materia de lucha contra la corrupción y sobre la corrupción hoy en el país y los niveles de exclusión social ¿qué opina? para mí hay tres factores en nuestra población que inciden en este criterio uno juventud tenemos una población eminentemente joven y lo hemos tenido durante mucho tiempo por el crecimiento demográfico desproporcionado el tema de población joven pobre que es un factor también que tiene que ver que mucho comprende y el tercer concepto que yo diría es el tema de exclusión que es el principal factor que se puede atacar en el sentimiento de lograr mejores indicadores en el estado mental de una persona a la hora de demostrar su conducta en su proceso de convivencia ahora yo le consulto a la doctora Mildón de Allesta porque para llegar a donde ellos nos quieren explicar es importante contextualizar hoy ¿cómo estamos en materia de seguridad doctora Mildón de Allesta? dos cosas importantes la universidad a través del Instituto Universitario de Democracia de Paz y Seguridad con el apoyo de NDI desarrolla esta encuesta de percepción de inseguridad y victimización en Honduras que lo que vamos a analizar en fin y al cabo es el hecho de que tenemos una seguridad objetiva que nos presentan los datos y como observatorio tenemos 14 años de hablar de la violencia y la criminalidad en el país pero tenemos tres encuestas que hemos aplicado con las que este año estamos aplicando una encuesta a nivel nacional de 3 mil encuestas que se aplicaron en todo el país y con un peso departamental pero en esta encuesta que es la que tenemos publicada hasta la fecha que fue del 2016 una de las principales una pregunta que se hace es cómo ve al país y cómo siente que está la seguridad del país y es que la violencia la criminalidad la corrupción la impunidad y la parte económica es decir la falta de fuentes de empleo es de las principales preocupaciones de la ciudadanía si vemos en esta encuesta establecemos que cuando le preguntamos a la gente qué opina de el problema más importante del país lo que habla es de la inseguridad y establece que la inseguridad en un 61.1% es la principal preocupación más allá de lo económico luego también si le preguntan si el país estará igual o peor la gente opina que el 46.1% estará igual o peor que el año anterior y si hablamos sobre la violencia contra la mujer y le preguntamos que si es muy grave o no el 74.2% de la población opina que es muy grave y esto es preocupante porque cuando hablamos de encuestas de percepción intentamos medir cuatro indicadores de seguridad ciudadana que no solo es la tasa de homicidios sino que el primer lugar es el sentimiento de temor de la ciudadanía cuál es el miedo que tiene de salir de las calles sentimos bastante miedo hoy en Honduras se tiene bastante miedo de que y esa es una apuesta a los espacios públicos y por qué porque si vemos el 60% de las víctimas de la violencia en el país ocurre en los espacios públicos es decir es un fenómeno urbano pero es un fenómeno de espacios públicos o sea la gente y los criminales no les importa que haya militares y policías en las calles y ahí ocurre esa violencia luego también también se mide la victimización cuántas veces ha sido víctima en el país de la violencia y la criminalidad en robos asaltos agresiones también la percepción de inseguridad y de 1 a 10 cuántos hondureños dicen haberse o ser hoy víctimas 2 2 de 8 no han sido víctimas 2 pero el punto de esos 2 es que no es alto es que cuando se le pregunta que si esa persona ha denunciado dice que no y ese es otro indicador de seguridad ciudadana que también medimos y es la confianza que las personas tienen ante la institucionalidad ¿hay confianza hoy? se ve un problema la respuesta es no ante las instituciones más a las fuerzas armadas más a las iglesias que a las propias instituciones y luego el que sigue de confianza es a las alcaldías municipales obviamente por la proximidad y por el trabajo que se está desarrollando en las labores de seguridad ¿hay confianza? hay confianza en las alcaldías municipales pero no en las instituciones porque ya lo hemos dicho no solo es que la corrupción se robe el dinero es que margina a las personas y que luego las lleva a la inseguridad porque de la marginación a la exclusión hay un paso que nos mueve a este país y a Honduras que el 60% de la población es pobre le damos la palabra ahora a Esteban Ramos él es doctor en cultura de paz y coordinador del área de paz del IUSPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ¿qué le parece este contexto en el cual transita hoy Honduras? desesperante desesperanzador un contexto plagado de violencias que afectan la cotidianidad de las personas que impiden el pleno desarrollo de las potencialidades humanas que margina que excluye la posibilidad de que el ser humano queja a su libre albedrío las redes de relaciones con los otros y con las otras que impide que las personas puedan alcanzar un nivel de vida digno que impide que puedan las personas disfrutar de sus derechos adquiridos por el simple hecho de ser ciudadanos y que termina excluyendo al conjunto de la población al punto de que los termina mandando a la diáspora en caravanas llenas de familias y personas que desesperadamente salen de su patria y es una situación fea grave difícil de comprender y sobre todo que nos deja una sensación en términos emocionales antipensantes muy grave porque cuando observamos qué es lo que sucede después de esas diáspora nos damos cuenta que hay un nivel de insensibilidad en el conjunto de la ciudadanía también que es muy grave y que tiene que ver con la violencia cultural que de pronto es la única que ahora mismo no hemos tocado hemos tocado elementos de la violencia directa hemos tocado elementos de la violencia estructural y no hemos tocado todavía un elemento fundamental que es el que tiene que ver con la violencia cultural como la violencia ha ido penetrando en nuestras mentes en nuestros corazones y habita dentro de nosotros sin siquiera darnos cuenta esas violencias que vivimos diariamente en Honduras son revertibles en realidad no podemos dejarnos arrastrar por el desánimo y por la desesperanza pese a que los datos sean tan graves pese a que la situación sea tan tremenda que querramos arrojar la toalla que digamos bueno se terminó nuestra vida qué más vamos a poder hacer si desde 1992 según datos del Instituto Nacional de Estadística el 60% de la población hondureña vive por debajo del nivel de la pobreza han pasado sucesivos gobiernos desde entonces se han invertido miles de millones de lempiras incluso miles de millones de dólares en diferentes programas de acción contra la pobreza y resulta que miramos las estadísticas del año pasado y estamos hablando de que el 60.9% de la población es pobre y estamos hablando de la misma instancia que presta los datos Esteban yo sé que hoy le vamos a apostar bastante al tema de la inseguridad y la violencia pero por su expertise yo le consulto tomando en cuenta de que hoy en Honduras los niveles de corrupción los niveles de exclusión social son muy altos ¿esto afecta sin duda alguna la paz en Honduras? ¿cómo no? claro que sí lo que pasa que normalmente tenemos una concepción errónea de la paz esto es un tema que trabajamos mucho en el programa de formación de jóvenes voluntarios universitarios por la paz tendemos a entender que la paz es un resultado tendemos a entender que la paz es una meta en una eterna carrera de obstáculos ¿verdad? un lugar ideal al que vamos a llegar después de penar a lo largo de los siglos y de los siglos ¿verdad? y muchas veces tenemos la sensación de que cuanto más avanzamos más lejos se pone esa meta esa llegada tenemos que romper un poco ese paradigma clásico de la concepción de la paz eso debe un poco de las concepciones de la paz romana y de la Irene griega luego podemos entrar en el tema de teoría de la paz y si lo consideran oportuno pero hay que romperlo por unos paradigmas modernos nuevos ya desde la década de los 60-70 el doctor Johan Galtung nos plantea unas concepciones distintas de la paz ¿no se entiende? nos explica este autor noruego sociólogo noruego muy importante es considerado probablemente el padre de los estudios de la paz y el conflicto nos explica que en realidad la paz no es tanto una meta la paz es también un proceso y a partir de esas primeras concepciones de paz novedosas en los años 60 pues se van desarrollando distintos aportes teóricos epistemológicos en relación a la paz que nos vienen a decir algo muy sencillo pero también tremendamente complejo la paz es un camino la paz es un proceso la paz es un fenómeno que se desarrolla que emerge a partir de la atención sinérgica de las necesidades y yo quisiera tener una Honduras con paz y para ello tenemos que tener un país con seguridad sin violencia sin corrupción y con niveles de pobreza inexistentes diríamos nosotros ¿verdad? aunque esto sea una utopía y yo le consulto aquí a este joven universitario y los jóvenes universitarios ¿cómo visualizan hoy el contexto por el que está transitando Honduras en materia de inseguridad violencia exclusión social y corrupción? bueno nosotros desde el voluntariado pues vemos que es una situación alarmante y precisamente porque digamos hicimos ese diagnóstico por llamarlo de alguna manera a través de nuestro proceso de formación nos dimos cuenta primero de que la violencia no es una sola sino que son tres tipos de violencia la violencia directa la violencia estructural y la violencia cultural entonces así a manera como de médico dijimos Honduras está enferma y precisamente por eso es que decidimos lanzar Contraviolforte a ver ese punto me agrada bastante ¿Honduras está enferma hoy? sí está enferma hoy entonces es por eso que ustedes están están implementando el antídoto muéstrame el antídoto que están presentando ustedes como universidad Contraviolforte si revisamos nuestra cajita nos vamos a encontrar que es una vamos a ver aquí la cajita vamos vamos a verla aquí está esta es la jeringa ¿verdad? bueno eso amarillo indica que es el antídoto ¿verdad? sí el antídoto y observamos también que hay un corazoncito y un prospecto ¿y ese corazoncito qué significa? es que el corazón que vemos ahí en realidad a usted le tocó la dimensión personal porque el camino para la paz como mencionó Esteban se atraviesa a través de cuatro dimensiones la dimensión personal la dimensión social la dimensión estructural y la dimensión ambiental vamos a ver si Esteban me muestra ya él tiene ya la jeringa con el antídoto yo tengo esta vamos a ver que está rellena bueno vamos a ver ahí una imagen a detalle porque ahí tiene el antídoto de ustedes ¿qué ingeniosos son los de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? vean que interesante porque muchas veces no solamente se puede criticar sino también hay que proponer y también aquí me muestra la doctora Mignogna ahí estás esto es la primera fase de contraviol que fue en pastillas en pastillas y no fue suficiente por eso es que se hace inyectable y remunercial sí porque los niveles de inseguridad en Honduras son muy altos entonces aquí me dice vean ustedes hay contraviol fuerte también en pastillas no solamente a nivel de inyección y yo le consulto aquí al diputado Juan Carlos Elvir ¿qué le parece esta iniciativa de parte de la Universidad? yo aplaudo el primer término que y no quisiera ser yo grosero me va a disculpar creo que en el tema de qué es lo que pasa en el tema de la sociedad nuestra hay una deuda todavía de la academia y no quisiera yo responsabilizar en este caso directamente de la Universidad porque todos somos responsables de su sistema con respecto al tema de qué es lo que sucede y por qué suceden las cosas en otros países este tipo de acciones es una acción común ver cultura cívica que esto esto no tiene más la intención para cualquier ciudadano que capte y vaya a decir bueno no es que tomando esto se va a componer esto lo que tienen que hacer es buscar manera de llamar la atención de algo que se puede hacer y que en lo cual todos absolutamente todos los ciudadanos tenemos que tener algún nivel de responsabilidad yo vi un caso en Colombia donde los jóvenes venían y manejaban como tarjetas como para expulsión cuando una persona se pasaba un alto en la zona que no era peatonal en una vía de comunicación pasaba un ciudadano y le levantaba como que era una expulsión la que estaba haciendo como una amonestación cultura cívica de personas en los pasacalles con personas con zanqueros llamando la atención de diferentes formas esta es una acción con respecto a eso habrá que ver mucho más acciones con respecto a ello pero independientemente de la acción yo los aplaudo porque demuestra en alguna medida que estamos evolucionando en este criterio de buscar la manera de estudiar el por qué nos sucede por qué la conducta y si es cierto que en Latinoamérica y en otros países del mundo el tema de la conducta ciudadana tiene características bastante similares en algunos criterios sobre todo en Latinoamérica del por qué el origen de estos elementos y el estudio de esto puede encontrar la solución al problema ahora habrá que ver hasta dónde hay voluntad dentro de nosotros la clase política para buscar la manera de hacer acciones que reflexionen realmente esos componentes sí entender algo que me preocupe en nuestro medio mire hay dos formas de ejercer acciones contundentes con respecto a la violencia uno sería a corto plazo que es una autoridad moral de quien ejerce el poder para buscar la manera de demostrarle a los demás que yo también estoy dispuesto a sacrificarme por los demás para que ellos cambien su conducta con respecto a ello y otra es obviamente una a mediano y largo plazo que es buscar la manera de emprender campañas de sí mismo que también hagan cambiar esa conducta obviamente que deberíamos de empezar desde abajo porque el proceso de formación de un niño yo vi el caso particular donde en un kinder a un niño le enseñan a aprender valores sobre solidaridad compasión y criterios que van teniendo tendencia a construir la cultura cívica que está necesaria en nuestro medio y la doctora amigdonia yestas como parte de este programa ya está levantando su receta médica porque también tienen recetas muéstreme la receta este es el recetario este es el recetario y ahí está la serie de síntomas vamos a ver mientras me enfocan aquí el recetario yo le doy la palabra a la doctora amigdonia yestas adelante y en el recetario se visten los estudiantes como médicos y le preguntan cuáles son los síntomas de esa enfermedad que tiene porque el problema de la violencia y la inseguridad es que hay muchos síntomas que no los hemos querido ver y como familia como clase política y como personas como funcionarios públicos y es que ya Esteban decía hay una cultura que avala y promueve la violencia contra los niños contra las mujeres contra los adultos mayores pero principalmente contra la juventud el 54.5% en los últimos años de la violencia que se ejerce en el país es directamente a los jóvenes entonces nos estamos quedando sin el principal activo que 1.522 estudiantes de diferentes instancias de educación y de ellos 121 sean estudiantes universitarios es una preocupación y preocupación es así que también estamos colombianizando el país y es que toda la experiencia mire tenemos un problema y yo lo decía ayer en la unión en Olancho es que en Honduras todos queremos copiar y todo queremos el mejor ejemplo es Colombia pero en Colombia no ha funcionado muchas cosas ni siquiera el acuerdo de paz en este momento por ejemplo vea que es un marketing completo tenemos la droga y el narcotraficante además pasa por Honduras la droga y el narcotraficante viene a enseñarles a los nuestros a que lo hagan lo mismo pero después de que pasan esto vienen las experiencias exitosas y ahí tenemos cultura ciudadana con Antanas Mocus y me las sé todas porque no tienes idea cuántas veces he ido a Colombia a ver todas las experiencias una por una y más adelante y en este momento con Petro en periodo pasado no le funciona porque es un periodo específico y luego también tenemos que ya no basta la droga el narcotraficante la experiencia traemos al experto después de traer al experto entonces lo hacemos novelas o películas y tal caso que en este momento estamos viendo a los narcotraficantes como los héroes del país y ahí volvemos a la identidad y a la cultura bueno vamos a hacer un pequeño alto porque me parece interesante ver usted en el recetario dice doctora Paz doctora Paz interesante la iniciativa que está presentando la universidad y aquí con Juan Carlos Elvir vamos a hablar sobre propuestas también porque tomando en cuenta que en los próximos días el congreso aprobará el presupuesto general de la república y hoy estamos invirtiendo millones en materia de seguridad en materia de defensa y también en materia de de vida mejor y los resultados los resultados siguen siendo no los mejores una pausa ya volvemos compartir y comprar con los tuyos te acercan a un carro último modelo faltan 10 por entregar 2 Toyota Prado 2 Toyota Hilux 1 Isuzu D-Max 3 Keys Sportage y 2 Toyota Etios en el sorteo final participas por cada 100 envidas de compras con tus tarjetas de crédito y débito Atlántida si no tienes tu tarjeta solicítala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa sigue comprando con tus tarjetas Atlántida y tú puedes ser el ganador de un carro último modelo si no la tienes solicítala ya Banco Atlántida imagina cree triunfa presentó ya regresamos con Foro Canaz 10 Banco Atlántida presenta a Chayanne desde el Alma Tour este 9 de diciembre tienes una cita en el estadio de atletismo de la UNA 7PM boletos a la venta en todo ticket recibe un 15% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito Atlántida si aún no tienes tu tarjeta solicítala hoy ¿Quieres ganar 30.000 empiras? ¡Fácil! Con nuestra lotería fiscal tus facturas te dan fortuna reclama 5 facturas de diferentes establecimientos colócala en un sobre con tus datos personales y depósitalos en los buzones autorizados por el SAR y recuerda tus facturas te dan fortuna la lotería fiscal la que te hace ganar es la lotería del SAR después de casi una década de intentos fallidos este congreso nacional aprobó una ley que incluye más restricciones para adquirir y portar armas en Honduras antes jóvenes de 18 años podían tener armas ahora para tener un arma hay que ser mayor de 21 años antes se podía tener hasta 5 armas ahora se puede tener un máximo de 3 antes cada persona podía portar hasta 5 armas ahora se puede portar máximo 2 antes se podía comprar municiones sin restricción ahora solo se puede comprar municiones de las armas que la persona registró antes no había análisis psicológico para emitir licencias ahora es obligatorio un examen psicológico antes había registros de armas solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula ahora habrá 44 centros de registro en todo el país el 77% de las muertes violentas en el país se producen por un arma de fuego controlando registro tenencia y portación de armas se reduce la violencia en las calles Congreso Nacional abierto plural y democrático tú como peatón debes tomar estas medidas de prevención cuando salgas a la calle debes transitar por las aceras puentes túneles y pasos peatonales destinados para tu libre circulación recuerda observar hacia ambos lados antes de hacerlo cuando caminas acompañado de niños debes tomarles de la mano en todo momento utiliza los puentes peatonales al cruzar de una acera a otra valora tu vida recuerda respetar siempre las señales de tránsito este es un mensaje vial de Seguros Atlántida usted está viendo Foro Canal 10 este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida hacemos más por usted hacemos contacto en directo hasta San Pedro Sula en el marco de esta operación que está implementando el Ministerio Público y también los operadores de seguridad cuando han ejecutado 10 órdenes de captura las 10 personas a las cuales se les libró orden de captura en el caso del atrocinio del Seguro Social ya fueron capturados por los operadores de seguridad Selvi Pineda y que está pasando en San Pedro Sula en torno a este tema buenos días buenos días Eres Mejía invitados del Foro Canal 10 y amigos televidentes así es de esas 10 órdenes de captura que se han librado por parte del Ministerio Público 3 hasta este momento se han llevado a cabo en la zona norte de nuestro país 2 capturas y una entrega voluntaria y precisamente Eres Mejía y amigos televidentes de Noticias Canal 10 estamos ubicados aquí en las afueras del Ministerio Público donde se ha presentado con su apoderado legal voluntariamente el señor Samuel Benjamín Bográn quien es sindicado junto a otros a otras personas a este despinfarro que hubo en el Seguro Social de San Pedro Sula quiero manifestarle también que Samuel Benjamín Bográn es acusado de fraude abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios pero él se ha presentado voluntariamente con su apoderado legal aquí en este Ministerio Público de la Avenida de los Leones en San Pedro Sula donde se entregó para asumir estos señalamientos estos cuestionamientos de los cuales él ha sido objeto también fue capturado como ya todos sabemos en la colonia el Edén sector satélite de San Pedro Sula Armando Villatoro esta persona acusada de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública Armando Villatoro un reconocido dirigente obrero de los sindicatos también formó parte de esta junta directiva que era comandada por Mario Zelaya y que se repartieron fondos hasta de 26 millones de dólares cuando el Congreso Nacional aprobó una licitación para apoyar en ese tiempo lo que era el Seguro Social y quiero también que aparte de Armando Villatoro también de Samuel Benjamín Bogran el día de anoche también fue capturado el presidente del COEP don Armando Galeano también señalado o formó parte también de lo que sería esta junta directiva donde se despinfarró miles o millones de dólares en el caso tan sonado del Seguro Social así que hasta este momento en la ciudad de San Pedro Sula Erick Mejía invitados del foro Canal 10 amables televidentes se han realizado ya dos capturas y una entrega voluntariamente como en el caso de Samuel Benjamín Bogran quien fue buscado por mucho tiempo pero que al final él ya decidió entregarse voluntariamente aquí en este Ministerio Público de la 13 CAI de la Avenida Los Leones Erick Mejía invitados también estaremos al pendiente a la espera cuando sea trasladado hasta Tegucigalpa y estaremos aquí junto con mi compañero Roberto Cárdenas muy al pendiente cuando esta persona sea llevada hasta Tegucigalpa de momento Erick Mejía le resumo que de esas 10 órdenes de captura por parte del Ministerio Público de nuestro país 3 se han efectuado ya aquí en la zona norte de nuestro país dos capturas y una entrega voluntaria pero estaremos ampliando en otro contacto más información referente a estas órdenes de captura de este tan sonado caso del Seguro Social de momento Erick Mejía junto con Roberto Cárdenas regresamos con usted y sus invitados al foro de Canal 10 buenos días gracias Selvin Pineda de inmediato le presento solamente para informarle sobre quiénes se libró esta orden de captura le presento a continuación el listado que ha publicado el Ministerio Público hasta hace algunos minutos si le digo yo estas personas no son de alta peligrosidad simple y sencillamente les hubieran dictado un citatorio y se hubieran presentado a los tribunales de justicia yo creo que ya a estas alturas o sea no apostarle a los actores intelectuales del atrocinio en el caso del Seguro Social y librar órdenes de captura y hacer aquella laraca contra estos contra estos hondureños lógicamente si ellos cometieron algún delito tiene que estar privado de libertad pero contra los actores intelectuales cuando Luis Mayorga Leonardo Villeda José Humberto Lara José Hilario Espinoza José Espinal Rodríguez Óscar Arnaldo Carranza Fabricio Valentín Suazo Armando Villatoro Samuel Bográn y Óscar Galeano son las personas que han sido capturadas hace algunos instantes por los operadores de seguridad cumpliendo una orden de captura yo me pregunto cuando van a capturar a los actores intelectuales del atrocinio del Seguro Social en algún momento dijo Pepe Lobo yo sabía pero no dije nada dice porque mi partido va a perder las elecciones ve usted la irresponsabilidad en la que incurrió el propio expresidente Porfirio Lobo Sosa en su momento en este caso del Seguro Social pero yo sigo concentrado en este tema porque me parece muy interesante para combatir específicamente temas como la corrupción la exclusión social la inseguridad y la violencia que hoy persiste en el país contra viol fuerte letal contra la violencia estructural directa y cultural y más eficaz para la construcción de paz ¿es así Esteban? Así es vamos a explicar un poquito de pronto qué es esto de violencia directa estructural y cultural normalmente cuando hablamos de violencia solamente nos fijamos en la violencia directa que es aquella por ejemplo que se produce entre seres humanos en un momento dado determinado específico por ejemplo podría ser esta un insulto podría ser esta una agresión un empujón la propia violencia psicológica que se ejerce entre personas y llevado al extremo puede ser una guerra un homicidio etcétera esa es la violencia directa y las cifras de violencia directa en Honduras son brutales son como veníamos diciendo hasta hace un momento en la primera sección son alarmantes estamos hablando de que en el año 2017 3.866 compatriotas fueron víctimas de esta violencia directa fueron personas que sufrieron homicidio 3.866 personas si nosotros nos damos cuenta eso equivale a una media entre 11 y 18 personas cada día esto significa que cada hora cada hora cada dos horas va a ser una persona víctima de la violencia homicida en el país esto quiere decir que si arrancamos a las 7 preparemos la alarma porque a las 9 ya habrá sido una persona más de nuestro país un compatriota más víctima de la violencia cada dos horas cada dos horas de un día cualquiera una persona es víctima de la violencia en Honduras y eso es una cifra alarmante incluso hemos llegado a que cada hora fuera cada 20 el dato más alto era 20 personas diarias pero cuando hablamos de violencia porque muchos pensarán que cada dos horas están matando a un hondureño ¿no es así? es que cada dos horas según las cifras que manejamos en el observatorio nacional de la violencia sucede un homicidio en Honduras vaya que vea usted que delicada esa cifra bueno es que muchas veces no nos damos cuenta al ver 3.866 4.500 5.000 pero no nos damos cuenta de eso lo que significa en el día a día hemos comenzado la conversación a las 7 bueno miremos son ahora mismo las 7.42 según los relojes oficiales del programa bueno estamos con el tiempo contando hacia atrás ese es el drama que vivimos los hondureños y las hondureñas bueno en mi caso como parte también de la sociedad pero esto tiene que ver con dos violencias más no podemos únicamente observar el fenómeno de la violencia refiriéndonos haciendo referencia a la violencia directa tenemos que observar cuáles son las causas de esa violencia paremos ahí porque yo aquí le consulto a Juan Carlos Elvir la responsabilidad de usted cada dos horas en Honduras se comete un homicidio y yo le consulto aquí a Juan Carlos Elvir porque él pertenece a la clase política y la clase política en el congreso año tras año ha estado aprobando millonarios presupuestos para defensa y seguridad y yo le consulto a usted Juan Carlos Elvir como diputado del congreso nacional hay una responsabilidad absoluta aquí de parte de los órganos operadores de seguridad absoluta y todos somos responsables o sea inclusive ahí no voy a eludir la responsabilidad que podemos tener inclusive como diputados en lo que corresponde a la incidencia de buscar la manera de mejorar yo quisiera valorar que el problema de nuestro medio es que no amamos este país pareciera que no quisiéramos este país no lo amáramos realmente si demostráramos una pequeña reseña de amor a este país haríamos por lo menos dos o tres acciones que pudieran buscar la manera de demostrar de que realmente estamos siendo responsables con respecto a este criterio y intento ser responsable como ciudadano más que que diputado al congreso nacional y pareciera la clase política ajena a todos estos escenarios de lo que la ciudadanía le pasa cada vez más ajena cada vez más ajena es una cosa que se ha ido construyendo durante mucho tiempo lo que dice mi compañero de panel en este momento todas esas pequeñas violencias terminan concluyendo la gran violencia eso quiere decir que tenemos que hacer acciones pero vuelvo a lo mismo a corto plazo la primera acción que hay que hacer es moral porque el problema de nuestro medio es que la percepción de la ciudadanía con respecto a la autoridad es muy negativa por su conducta por su comportamiento y por sus privilegios también ¿cómo no va a ser negativa? ¿cómo no va a ser negativa? ¿cómo no va a ser negativa? ah correcto con todas las acciones que hacemos yo soy parte del Congreso Nacional y yo reconozco que la percepción de la ciudadanía con respecto a la ciudadanía es muy mala lo peor que puede suceder es que un enfermo no entienda que esté enfermo y no querer tomar la medicina con respecto a la solución que es el problema más grave que suele suceder pero en este escenario también hay que jugar todo este efecto mediático que pareciera que es lo que absorbe la totalidad de la mentalidad del imaginario colectivo ¿ve usted? y es por eso que aquí aquí vienen los amigos de la universidad del Youth Pass con el antídoto mire aquí está el antídoto ¿ve usted? aquí está la jeringa está con jeringa y todo él contravió el fuerte contra la inseguridad violencia exclusión social y también contra la corrupción Esteban hay un elemento importante porque por supuesto que contravió el fuerte en sí mismo no va a arreglar nada por supuesto que vamos a decirlo a lo catracho por supuesto que es pura paja contra viol y contra viol fuerte porque lo importante es esto lo importante es generar una reflexión es desarrollar un medio que nos permita entender cuál es la situación del país y que a ustedes los políticos los comprometa con la acción porque ustedes no han hecho nada por solucionar la situación del país y déjenme que concluya porque a mí me parece que es importante poner algunos elementos sobre la mesa fíjense cómo estamos en Honduras que cuando hacemos alusión a las violencias directas nos quedamos ahí ¡ay! lo mataron ocurrieron una serie de homicidios somos violentos tenemos que actuar moralmente y yo no voy a desconocer la importancia que tiene eso pero vámonos a la teoría nosotros venimos de la academia necesitamos aportar una serie de luces al conjunto de la ciudadanía en ese sentido ¿qué nos dicen las distintas teorías de la violencia en relación a cómo funciona el fenómeno de la violencia directa? pues nos dice algo muy importante que hay que estudiar y que hay que pararle bola y es precisamente la violencia estructural y la violencia cultural cuando nosotros entendemos el fenómeno de la violencia tenemos que estudiar el fenómeno de la violencia estructural y el fenómeno de la violencia cultural como las raíces que contribuyen a aumentar la violencia directa del país ¿y qué es la violencia estructural? la violencia estructural es aquella derivada del sistema político del sistema económico cuando imposibilita cuando inhibe cuando dificulta que las personas que el conjunto de la ciudadanía pueda atender sus necesidades y desgraciadamente en este país la estructura política y la estructura económica ha dificultado profundamente que el conjunto de la ciudadanía pueda vivir una vida plena y eso no nos podemos olvidar mi estimado mire fíjate el dato estamos hablando de que más de 5 millones de personas de compatriotas de hondureños y hondureñas no llegan a fin de mes no pueden pagar la canasta básica no tienen los recursos para poder alimentar de manera adecuada al conjunto de su familia cuando van a una escuela no pueden recibir una educación de calidad medianamente digna porque simple y sencillamente no existen las estructuras necesarias para que se desarrolle una educación de calidad y cuando van al seguro social que precisamente desde lo que se está hablando en estos momentos nos encontramos estamos con una situación alarmante en el que el conjunto de la ciudadanía no puede recibir ni siquiera una panadol o una bueno por no hacer publicidad una ibuprofeno mucho menos una contraviol ciertamente eso es un drama y eso tiene que ver con una violencia estructural muy fuerte que es la que contribuye a que la violencia directa continúe expandiéndose y yo le digo yo porque he estado vinculado con con la parte de las ciencias sociales yo le digo si en gran manera este tema de la exclusión social los niveles de pobreza en el país y en gran manera este tema de la corrupción profundiza los niveles de violencia en el país Juan Carlos hay una cosa yo ratifico lo que él dice comparto totalmente lo que está diciendo ahora aquí en este escenario tenemos que ver el hoy y el mañana el pasado obviamente que es parte del escenario de la construcción estructural que ha venido igualmente podría decir yo todo ese problema estructural porque la política el político yo soy político el político es consecuencia de la sociedad también ¿quién es la culpa? ¿el gallo o el huevo? hay que intentar buscar la manera de encontrar soluciones con respecto a ello y ellos son los aportes significativos con respecto a ello vuelvo al mismo génesis de esta de mi intervención aquí tenemos que hacer acciones a corto plazo y acciones a mediano y largo plazo que logren hacerlo para mí la acción primaria es el tema moral sigo insistiendo con respecto al tema moral que es el tema de la corrupción que es el tema de combatir y hacer funcional al sistema y dejar de ser un estado fallido en ese criterio y dentro de ese criterio somos políticos fallidos desde el momento en que no actuamos con la responsabilidad en el momento preciso en que tiene que tomarse la decisión y aquí no estamos excluyendo a nadie con respecto al tema con respecto al tema todos somos responsables hasta los ciudadanos al votar también a la hora de cambiar una bolsa de cemento por un voto para elegir a un diputado o elegir un alcalde municipal ahora se trata de intentar también encontrar acciones a corto plazo porque esto ya no puede seguir así y obviamente que el problema muchas veces a mí me dijeron una cosa que suele suceder en nuestro medio mire eso que está diciendo usted no le va a funcionar a la hora de buscar el voto con la ciudadanía usted tiene que ser contundente con respecto a las acciones y le dije yo ese es un político suicida lo que tiene que hacer porque la población es lo que quiere escuchar el problema que suele suceder en nuestro medio es que yo quiero llegar al poder a como dé lugar no me importa qué va a pasar en el futuro con respecto a lo que yo di en estos momentos y esas son las cosas que nos preocupan en nuestro escenario también porque también el mentir en la política tiene tendencia a desalentar esa conducta de la ciudadanía y a buscar la manera de generar más desesperanza con respecto a la forma de actuar entonces ¿cómo guardamos ese equilibrio entre la responsabilidad que significa asumir hoy el escenario que debemos de construir en el futuro y obviamente también con sueños posibles porque hay que entender que así como nos ha costado durante muchos años usted está hablando del 92 para acá que son las estadísticas que se manejan pero estoy seguro que eso viene estructurando desde muchos años atrás así va a también revertir eso va a costar muchos años atrás y va a significar no solo un gobierno un proceso de conducta de cambio que obviamente a los políticos en el sentido de asumir el poder nos corresponde la instancia de tomar una iniciativa de primera instancia y no en mañana es hoy que debería de ser pero lamentablemente en el escenario no veo ese cambio de conducta que no se haga reflexionar que la clase política va a cambiar en este medio y eso es lo que más me preocupa y aquí le consulto a Migdonia ya estás tomando en cuenta de que el observatorio de la violencia es la que maneja los datos más acordes a la realidad del país porque si vamos a la Secretaría de Seguridad los datos distan mucho de los que presenta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la tasa de homicidios actualmente ¿cuánto está? el año pasado porque siempre como academia intentamos comparar precisamente para ver reducciones o aumentos el año pasado fue 43.6 por cada 100 mil habitantes la proyección de la tasa de homicidios a final de año si las actuales condiciones se mantienen es 40 por cada 100 mil habitantes y eso es grave estamos hablando de la violencia y de la gravedad del daño y de la afectación a la población que la OPS establezca que un promedio de 8.8 10 por cada 100 mil habitantes es tolerable y que más allá de 8.8 es endémico o sea es una enfermedad por lo tanto hay que intervenir intervenir no solo en el control y la disuasión del delito porque eso es lo que intentamos cuando intervenimos es policías y militares a las calles más armas más ejército más aviones más narcolanchas y ya vemos como en Nueva York están diciendo por donde pasó la droga en el país entonces la pregunta es para qué tanta inversión esas evaluaciones hay que hacerlas pero también el otro el otro hecho es que es grave cuando en la familia cuando en los gobiernos municipales o en el estado se promueve esa violencia y se hace que en la violencia cultural sea invisible y creemos que así debe ser que así debe pasar que si unos roban que los otros sigan robando que si los diputados ganan 100 hay que pagarles 120 cuando la mayoría de nosotros no nos alcanza a final de mes y que y que si hay que dar de dinero para que anden dando dinero en los municipios eso no es posible pues y entonces para qué existen los otros ministerios y para qué existen las otras acciones hay que dárselos a las alcaldías municipales para que puedan trabajar y ahí es donde vemos que estamos avalando y creyendo que así debe ser y cambiar el estado de las cosas es importante para que la cultura de paz se pueda instalar pero eso significa los valores enseñar valores y el no robar el no matar el no mentir si es importante y es aquí donde las iglesias tienen que jugar su parte pero hay algunos pastores que parece que están más interesados hoy en participar en política es importante conocer la percepción de parte de los estudiantes también los estudiantes porque yo vine de mi pueblo a la universidad y solamente fui con 20 lempiras 10 para el transporte de ida y 10 para el transporte de regreso yo hago la broma no podía ni tener novia porque uno la novia le invita a un café pero sin ganar nada en la bolsa mejor me dediqué a estudiar yo le consulto a Kevin Kevin este contraviuel fuerte ya se lo comenzaron a aplicar a los propios estudiantes porque yo les digo el antídoto hay que ponerlo desde pequeño bueno de acuerdo Eric la universidad de hecho fue la primera distribución la que hicimos eso fue el día después del lanzamiento el lanzamiento fue el 13 de noviembre y nosotros hicimos la primera distribución el 14 de noviembre en el marco de la expo becas entonces ahí tuvimos una buena aceptación que fueron como alrededor de 500 cajas de contraviuel que distribuimos logramos interactuar con los estudiantes universitarios y se logró un consenso digamos a un punto de encuentro en que Honduras está enferma que las violencias pues nos están impidiendo desarrollarnos tener una calidad de vida digna que esté de acuerdo con nuestra dignidad con nuestras expectativas que tenemos como seres humanos como miembros de la sociedad yo quisiera mencionar un aspecto que me parece fundamental que se esbozó aquí en la mesa y es el tema del presupuesto creo que es fácil darnos cuenta que están creando cuerpos de defensa de seguridad por montones policía militar fuerza nacional antimaras y otros que quedemos ahí por las calles y uno de los problemas es primero que el presupuesto año con año está incrementando creo que para este año el proyecto de presupuesto para defensa y seguridad se elevó sigue siendo superior incluso al presupuesto de salud entonces yo me pregunto como es posible que estemos invirtiendo más en la mesa y que estemos en la mesa Gracias.